La vida te había dado Esas ilusiones que buscabas Y que a fin habías encontrado Ese gran amor que anhelabas Pensé que la vida te había dado Esas ilusiones que buscabas Y que a fin habías encontrado Ese gran amor que anhelabas Sigue estando con paz en el amor Elegiste a un hombre más veneno que yo ¿Cómo puedes pensar que la ternura Te nadará más que la gloria Y que un amor con otro amor Se puede convener por unos años ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oye, mujeres! ¡Apúrense que hay muchas solicitudes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy un desafío que nunca ha amado Busca que ir yo a todo Sestan que ha arrastado ¡Muy un desafío que nunca ha amado! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!